Hola, mi nombre es Marcela Aldana, soy originaria de León, Guanajuato, estoy a cargo de la planeación de los componentes en el Departamento de Control de Producción. Marcela, ¿cómo te sientes de formar parte de esta empresa líder internacional del sector automotriz? Muy contenta, es una gran oportunidad, primeramente porque para mí es un reto nuevo el pertenecer al mercado automotriz y bueno, pues no puedo decir más, muy contenta, muy, muy contenta. ¿Perdíame un poco tu experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia de ya formar parte de esta empresa? ¿Cómo fue que ingresaste a esta empresa? Bueno, inicié obviamente buscando la oportunidad, entonces definitivamente si quieres tener algo así necesitas ir a buscarlo. Es un reto muy importante para mí porque es completamente diferente a lo que había estado haciendo el mercado automotriz es muy retante, entonces sí, es muy emocionante, está muy padre y pues ahora que estoy aquí la verdad trato de siempre llevarlo al día, vamos, sacarlo mejor. Marcela, ¿tu opinión de que estén llegando muchas empresas de este sector y de otros más y principalmente están enfocando en la mano de nombre de calidad que son los jóvenes guanajuatenses? Pues creo que es una gran oportunidad para todos nosotros los que somos parte de Guanajuato y también de las personas que vienen de otro estado, como bien mencionas vienen empresas muy competitivas que nos dan oportunidades de desarrollarnos y definitivamente tenemos que seguir capacitándonos para poder formar parte de estas nuevas empresas. ¿Algo más que deseas agregar? En Nueva Estado En Nueva Estado En Nueva Estado